Shake it up Shake it up Los que piensan en los demás también son santa Y esta navidad todos somos santa Disfruta las ofertas de santa isabel Santa Isabel te conviene día a día Tu pelo seco y la humedad Nuevo Dab Ollo Nutrición Descubre el poder nutritivo del óleo Olvídate de tu pelo seco Un millón de cosas buenas El sol sale en la mañana Tus ojos son la ventana Que me impulsan a vivir Un millón de cosas buenas Me pedí a Dios para los dos Un millón de cosas buenas Hay momentos que te hacen disfrutar de la vida Como un batifruto americano y de Soprole Yo por natural con rica salsa de frutas en el fondo Batifruto americano Disfruta sentir Soprole Sama rico cada día Dice la mujer perfecta Hasta aquí La estás viendo frente a ti Amo como soy Amo mi nariz Mi leña Mi rostro redondo Mi metro sesente Como soy Y está perfecto Los estereotipos son obsoletos Amo mis pecas Amo mi cuerpo Amo el carácter que yo proyecto Amo lo que ves No creo en el noventa Sesenta Noventa Amo mi pelo cano Esta es belleza natural No se inventa Amo como soy Así como me ves Mis rasgos Mi belleza Amo como soy Amo mi cuerpo Es mi templo Es como lo ves Honesto Amo mi atributo Y amo mis defectos Así nací No voy a cambiar Soy espontánea Cien por ciento Original Hablo firme y claro Una mujer auténtica Sin reparos Sin prejuicios Mis principios Están fijos Jóvenes de espíritu Actitud valiente Soy el pasado El futuro El presente Soy una mujer vigente Amo mi belleza Sin ataduras Mírame a los ojos Esta es mi postura Amo como soy Así como me ves Mis rasgos Mi belleza Amo como soy París 115 años Celebrando a la mujer chilena Llevamos 15 años Cremiándote por estar con nosotros Compartiendo Celebrando Creciendo junto a ti Ayer fuimos Néctar Hoy Somos Punto Cinco Sur Y cambiamos Para entregarte Más beneficios Punto Cinco Sur Y punta Más beneficios Y punta Más beneficios El 80% de las parejas Tiene ese problema ¿Problema? Yo no veo ninguno Llegar a tu casa Sea distinto Con las nuevas Leysensaciones Cocinadas lentamente Más crujientes Más gruesas Leysensaciones Todo momento Puede ser especial ¿Para este humanity Yuse Más dual Leysensaciones Para verdad mía Más Este es el videojuego Más raro Que He visto ¿Lo dices en serio? Esto no es Un videojuego Es El gran Wazoo ¿Lo dices?